hola chicos cómo están el día de hoy acá en China no vas a ver un nuevo episodio de youtuber live chicos y vamos a ver qué es lo que pasa el día de hoy tenemos buenos comentarios para nada está todo bien no hay como que nada nada malo está muy cansado después de muchas horas de trabajo no conocerán 80 dólares o 180 dólares de pago de renta la verdad que no les no sería la mentira decirles qué qué era lo que era porque no me acuerdo cuánto realmente me gustaría que por ejemplo en vez de apretar todo el tiempo la nevera que hagas un clic como en los sims y le puedas dar más órdenes a esto sería mucho más fácil la verdad bueno entonces un pan más yo creo que es suficiente como para asociar nuestra comida hemos estado intentando seguir mejorando y chaval soy un vendedor ambulante de juegos y tengo una oferta que no puedo rechazar un juego espectacular por el paso el vendedor ambulante se decepciona sin embargo tiene la sensación de que caminos que pasa si hay que tener un nuevo modelo de teléfono y que tiene nueva funcionalidad importante para un youtuber y es importante que vayas a estos actos para entender la voz del mercado y también para hacerte un poco tengo un par de invitaciones si quieres acompáñame vale entonces tenemos un evento que seguramente va a ser reflejado con nosotros en algún lado no me sale pero no importa vamos a escoger un juego y vamos a grabar nuevamente y esto está todavía en crecimiento así que vamos a aprovechar eso vamos a continuar y vamos a grabar otro gameplay entonces eso es solamente un comentario así que no puedo hacer nada pantalla encarga con consejos comentario gracioso comentario serio a ver tampoco he perdido eso primera partida aprendiendo a jugar grito de celebración perdí escena de presentación del juego comentario de otro tema perdí nuevamente no lo puedo creer y ese es el último entonces no fue pésimamente mal no digamos que me fue muy bien así que eso es una maldita mierda pero bueno nada que hacer nada que hacer simplemente no fue pésimamente mal o sea no fue muy mal y qué puedo suponer fundido a negro música de fondo aunque sea vamos a empezar a mejorar un poco más o sea no no sé cuánto la verdad pero algo vamos a hacer o sea que vamos a trabajar de nuevo y vamos a mirar que hay oportunidades pequeñas de 20 valores y con eso ya podríamos comprar otra cosa más para seguir para seguir seguir comprando mejoras para el computador yo creo que es como una de las opciones más importantes que tenemos por ahora la verdad que hace tiempo que no salgo hace tiempo que no salgo así que voy a aceptar esa invitación y tengo muy poca no tengo algo de ropa pero ir al evento era así me gusta como estoy vestido a lo mejor eso si es un evento al cual debería asistir que es muy diferente a lo que suele pasar o sea no igual como que ya bueno salir yo no voy a rear no es que salga estos tipos de cosas pero bueno 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 es lo que hay y ya estoy acá así que vamos a hablar con alguien vamos a hablar con alguien hablar con alguien hablar con alguien hablar hablas vamos a son cuatro minutos un cuatro minutos solamente de tiempo que después creen la fiesta que es suficiente yo creo para un evento lo que sea Dearte más tiempo sería ilógico la verdad, es como que, pienso en mi opinión personal que no valdría la pena que hace La voz si es un poco creepy PlayStation Studio superará todas las expectativas del 3 Yo la verdad nunca he sido mucho de consolas, más prefiero el PC Soy una persona que por lo menos prefiero el PC, igual voy a comprar las consolas si es que junto a la plata Porque igual prefiero mejorar el computador que tengo y con eso grabar, la verdad que mis videos siempre son grabados por computador Ya podría seguir una fiesta por mi cuenta e invitar a quien quisiera contacto al evento de fiesta Entonces algunos eventos podían un código de visitar y debían escoger conjunto de vidas para asistir al evento Si seleccionas cualquier prenda podrías, si no tenías la ropa adecuada, bueno no me preocupaba mucho la verdad que... Entonces, ahora hay una nueva funcionalidad Que es ir de compras y comprar ropa especial que la verdad que por lo menos a mí no me interesa Entonces, ahí puedes comprar ropa para ciertos eventos Como les digo, no me interesa, no da lo mismo, miren ya estamos ganando 15 dólares Que es muchísimo, en serio, a mi punto de vista es muchísimo Voy a mejorar nuevamente, a ver si encuentro algo nuevo para mejorar A lo mejor la cámara web o a lo mejor... Si, yo creo que la cámara web, vamos a comprar la cámara web Y... Un casco nuevo, eso es lo único que vamos a mejorar, son 60 dólares Y entonces... Hola, soy tu vecino, me puedes dejar... ¿Me puedes dejar un juego de tu colección? A ver, bueno... Tu vecino se ha llegado con Control Stray y no puede parecer que le vaya a devolver por el momento... Entonces, están hablando bien de mí en internet... La verdad que eso son cosas que... No sé si tienen... Cierto grado de verdad... Porque yo creo que nadie regalaría sus juegos Y hoy en día con lo que existe... Es muy difícil que... Es muy difícil que... Pueda regalar un juego ya que existe Steam, así que no... Le hago un poquito de publicidad a Steam porque igual es una genial tienda Y la verdad que deberían comprar ahí... Es para mí parecer la mejor... Ehm... Veamos, veamos... Y por qué ya no puedo cambiar... O sea... Me llegó una nueva... Una nueva... Me llegó la nueva webcam... Y... Ok, bueno... Voy a ver porque a lo mejor como es un juego... No es un juego de PC... Es un poco raro, en serio... Es un poco raro, en serio... Entonces... Em... No entiendo... La verdad, en serio, porque debería tener... Debería van a tener eso... No sé... Es duro... No sé... Me dio... No sé... Es duro... Osea es que es raro porque, a ver, veamos, enserio me parece extraño, he comprado una de las cosas y mejorar la estación, osea, esto que hice Tengo eso, si se dan cuenta, ahhh, ok, necesito mejorar mi computador, porque mi computador no da para eso, osea Ok, ok, estoy entendiendo un poco más, ok, entonces, necesito hacer plata, eso es lo que estoy entendiendo Necesito comprar un nuevo tower, osea, una nueva, una nueva PC, prácticamente Ya que al parecer, esta computadora no da para más, osea, tengo cosas nuevas, si, pero no son aprovechadas porque mi tower no es suficientemente potente para poder, eh, tenerlas Y bueno, y sacamos bien con eso, eh, ha superado un reto, expresión de felicidad fallo, fallo, pantalla de carga, eh, comentario gracioso, fallo también, ha superado un reto difícil, mira, asesina Bah, fallo, yo no soy muy bueno en esto, la verdad, fallo, no me fue tan bien como esperaba, la verdad, no fue más o menos Entonces, voy a intentar, en este, en este gameplay, eh, mejorar mi torre, la verdad, en serio, y, eso sería como mi objetivo, en este momento Publicar, entonces, probablemente lo mejor sea ir a trabajar, y conseguir la mayor cantidad de plata posible Lo raro es que, aún, eh, no tengo como para elegir, osea, me salió un evento Y no lo tengo el evento, si se dan cuenta Y, ok, dormí, nuevamente Corro un rumbo de que son las, seis videos por dinero, eh, ignorar Osea, eso hay que ignorarlo, a veces, hay gente que comenta cosas que, la verdad, no, no vale la pena Osea, no vale la pena ni siquiera comentar, por ejemplo O a lo mejor, para que, muchas veces van a querer, no sé, tirarte abajo, decir comentarios que no tienen sentido Y, perder un tiempo contestando algo que realmente no importa, da lo mismo Eh, yo lo veo así chicos, comento siempre lo que puedo comentar en comentarios Y, intento responderle siempre, pero hay comentarios que no, no comento por que Creo que no son suficientemente importantes para algo Entonces, o para nosotros, no Hola, tengo mi ordenador que va muy lento, me aporta Entonces, viene White Blue Case, este, por ejemplo Ese es, vale, bueno, vale esto, no, es hardware Voy a comprarlo, a la mierda Y me voy a quedar con una porquería de plata, eh, pero espero que con este computador podamos hacer algo más, la verdad Esa era como mi misión en este, en este, en este, en este, nuevo episodio, la verdad, no Entonces, eh, voy a escoger un juego Voy a grabar algo rápido acá Y esto va a ser todo por el día de hoy chicos Eh, baja resolución Eh, tengo 20 si se dan cuenta Sin filtro Pero sigue siendo Es raro En serio Y esto O sea, aún no me alcanza si se dan cuenta Para tener todo esto Y ahí tengo 8, o sea, en dos cosas tengo 8 9, 10, 11 O sea, ya, no me alcanza Es realmente frustrante Pero bueno, no me alcanza Así que voy a Voy a grabar nada más Y eso es lo último que voy a hacer Eh, no me alcanza Tengo un computador todavía muy básico Y no me sirve No es como lo que necesito para poder Grabar el video mejor Pantelé acá que entre los tíos Pantelé, comenté, comenté Así que nada chicos Vamos a ver Ok, ahí no fue bien En ese comentario Que se lo desentendezco Como estar en serio Ah, me fue mal Y eso me dejó un montón Ah, no puedo creer Entonces, me afectó un montón En realidad Porque hay cosas que no Que te afectan La verdad, en serio Entonces No va a ser lo mejor La verdad En serio Cero en traste Entonces Mi video sigue siendo Muy baja calidad No, ya que me han comentado Que grababa bastante bien ¿Puedes grabar un gameplay De ese En mi Real despectivo Mantendo ese No No puedo Porque después No llego a hacerlo Y me van a A descontar Así que eso chicos Ya saben Suscribanse al canal Dejenme like Comenten Bajo el video Y los veo En un próximo episodio De youtuber life A ver ¿Veamos esto? Otro mes Sin poder pagar la factura Estás arruinado Así no fue mi historia Lo siento mucho Pero la bestia Se terminaba De volver a empezar Desde la casa Actual What the fuck Bueno Tengo grabado Así que voy a Actualizar esto No se preocupen Otro mes Sin pagar la renta O sea Eso quiere decir Que me gasté mucha plata Así que eso chicos Cuídense Los veo en un próximo episodio